Posterior al evento del Informe de Movilidad Social en México 2013, me encuentro acompañada del Dr. José Juan Olvera, quien fue parte de los comentarios que se realizaron a esta presentación y a este informe. ¿Qué tal, cómo está y muy buenas tardes? Buenas tardes a tus órdenes. Coménteme, ¿qué ha observado a base de estos análisis, las cifras arrojadas que dieron en esta ocasión este informe? Bueno, nos llama la atención en primer lugar de que el informe pone orden respecto de la discusión sobre movilidad social y sienta un piso firme para que los funcionarios públicos, los académicos, los políticos, los empresarios, más o menos hablen en la misma frecuencia, esa es una aportación que le veo al informe. Segundo, bueno, confirma algunas percepciones de desigualdad social ya existentes en México, básicamente lo que ofrece es un panorama de este país que es diferente pero complementario al de otros que ya se han hecho en términos de empleo, en términos de seguridad pública, de educación, etcétera. Y ese panorama tiene como coincidencia el problema de la educación, la importancia de ella, la importancia de la educación de calidad como una clave para destrabar los procesos de movilidad social, sobre todo como dijeron los creadores del informe, en los extremos de la distribución poblacional, es decir, en los quintiles más bajos y más altos. Viendo una visión, como dice el nombre del evento, imagínese el futuro, con los datos arrojados, con las cifras, con los niveles educativos que tenemos, niveles socioeconómicos, ¿cree que puede haber un avance en un futuro y dejemos de quedar en esos genes que tenemos con nuestros padres quizás del nivel socioeconómico, del nivel educativo en el que estemos? Pues eso depende de muchos factores, depende de, en primer lugar, de cómo se organizan los actores políticos para llevar a cabo finalmente una política pública más o menos única, armónica, sustentada, apoyada, es decir, las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso deben de ponerse de acuerdo, también, digamos, lo que vaya a resultar de esta coyuntura del Pacto por México, depende también, en segunda instancia, de otros actores sociales importantes, pero en primer lugar, por lo que me preguntas, tiene mucho que ver lo que hagan o dejen de hacer los actores políticos. Ahora, en otras instancias, lo que podamos hacer tú y yo, una vez que conoces el informe, también importa, es una dimensión diferente, es una dimensión microscópica, es una dimensión hormiga, pero puede ser la dimensión que cambia nuestras vidas. ¿Qué comentarios le podría dar a la Universidad Reggio Montana después de haber realizado este evento, que es muy importante también para los alumnos y también conocer ese tipo de datos? Me parece muy bien, digo, elogio a la universidad, ha abierto sus puertas para la presentación de este evento, espero que tenga la mayor trascendencia, el mayor impacto, ojalá y en el mediano plazo pueda incorporarse, por ejemplo, este informe en las materias, como parte de la bibliografía en las materias de nuestra universidad, porque es algo que todos debemos de conocer y pues siendo que ya está en línea, lo único que necesitamos es que los maestros nos decidamos a incorporarlo, así que pues enhorabuena para la universidad y felicitaciones para los creadores del informe, el Centro de Estudios Espinoza Iglesias, perdón, y la Fundación Espinoza Arro García.